Más de 1.300 porciones de crack, al menos 300 de marihuana, cuatro armas de fuego, cartuchos y radios portátiles, fueron incautados de una casa destroyer ubicada en Ilopango. Esto tras el operativo Casa Segura, que elementos policiales realizaran en la urbanización cima de San Bartolo II. La PNC confirmó que la vivienda era utilizada como punto de encuentro por miembros de pandillas que predominan la zona. Otro operativo se ejecutó en el municipio de San Martín. Ahí elementos policiales y de la Fuerza Armada fueron parte del despliegue en diferentes colonias y comunidades del lugar, el cual dejó como resultado la captura de 15 personas ligados a grupos delictivos. Los capturados fueron presentados en la subdelegación del mismo municipio y puestos a disposición de la Fiscalía para continuar los respectivos procesos judiciales. Estos se suman a las más de 23.000 capturas desde el inicio del régimen de excepción. Mientras tanto, en el Departamento de la Libertad en Zapotitán, al menos 30 elementos de la PNC y 15 de la Fuerza Armada se desplegaron en cantones y colonias del municipio. En la intervención se procedió a la verificación que los habitantes de esa zona no fueran parte o estuvieran ligados a grupos delincuenciales. Estas acciones continúan siendo parte de los operativos dentro del régimen de excepción en el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.